Cuando te ves, te ser feliz, quizás entre los dos, aún no hay algo de amor Si hay una vez que yo te vi, quizás tal vez cuando te ves, te ser feliz, quizás entre los dos, aún no hay algo de amor Mírame bien, aún no sigo aquí, muriéndote por encontrarte en mí Mírame bien, aún no sigo aquí, escúchame, no sé vivir sin mí Mírame bien, aún no hay algo de amor Si hay una vez que yo te vi, quizás tal vez cuando te ves, te ser feliz, quizás entre los dos, aún no hay algo de amor Si hay una vez, quizás tal vez cuando te ves, te ser feliz, quizás entre los dos, aún no hay algo de amor